Peugeot pone al día a su berlina compacta para que no se quede atrás respecto al resto de sus hermanos. Se trata de una pequeña puesta a punto para seguir pisando fuerte en lo que resta de 2020 y el próximo 2021. El exterior apenas sufre cambios, tan solo se introduce el nuevo color denominado azul vértigo que tenéis en pantalla y unas nuevas llantas de aluminio. El gran lavado de caras se le da al interior. Ahora el Peugeot 308 cuenta con el tecnológico e-cockpit 100% digital y una pantalla central capacitiva. El nuevo cuadro de instrumentos está formado por una lámina digital de alta resolución de 10 pulgadas que cuenta con las últimas evoluciones de diseño gráfico lanzadas por la marca. La pantalla táctil y capacitiva adopta ahora un acabado brillante. Ofrece función Mirror Screen que permite duplicar la pantalla del smartphone en la pantalla del vehículo. El nuevo navegador 3D dispone de sistema de reconocimiento vocal. El 308-2020 estrena una nueva subida de gama. Se articula alrededor de tres niveles de acabado. Cada uno de ellos puede completarse con un nivel intermedio denominado Pack. Nuestro acabado Allure Pack, además de Mirror Screen, retrovisores abatibles eléctricamente y faros antiniebla, añade acceso y arranque, manos libres, control de crucero adaptativo, cámara trasera de 180 grados y Pack Safety Plus. Las opciones de motor continúan sin cambios. Nuestro 308-2020 monta el propulsor diésel 1.5 de 4 cilindros y 130 caballos de potencia, con Start and Stop. Está asociado a un cambio de marchas manual de 6 relaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!